Asiste con nosotros con los nuevos desafíos a la atención y el tratamiento de consumo de blog. Hola, hola. Con Teo, ya saben que se tienen que separar. Bien, ahí estamos. Mike. Es que no escucho nada. Listo. Pues estamos muy contentos de recibir. Estamos de regreso y estamos con Rubí Hernández, nuestra personal coach, que nos trae un tema súper, súper importante, interesante. Los temores. Pues bueno, uno de los temores principalmente del que vamos a hablar es el temor que nos puede dejar en la quiebra prácticamente. Sí, así es. ¿Cómo estás? Bienvenida, Rubí. Muchísimas gracias. Gracias a todos por recibirme. Pues vengo llegando de con Tony Robbins. Estuve en San José, California con él. Y pues bueno, una de las cosas que trabajamos es la cuestión del enfoque. Nosotros logramos aquello en lo que nos enfocamos. Así que tenemos que tener mucho cuidado en qué nos estamos enfocando. Y una de las cosas es que uno de los temores más grandes que suele tener la gente es el temor a la pobreza. Claro, pues sí. Entonces, pero ¿qué crees? Que como es tanto el temor a la pobreza, prefiero mejor hacerme amiga de la pobreza para no temerle. Que luchar contra ella. Entonces exactamente. ¿Le arraigamos más? Ah, exactamente. Entonces lo arraigamos. Entonces, ¿qué prefiero? ¿Sabes qué? Mejor vivo en condiciones de pobreza para no tener esta sensación de miedo, de tener miedo a ser pobre. Mejor me hago amiga de la pobreza. Y es donde empezamos a crear patrones que no nos permiten producir. Empezamos a crear patrones que no nos permiten avanzar, que no nos permiten ganar dinero. ¿Por qué? Porque preferimos mejor ser amigos. Y hay un tema muy importante que dice Napoleón Gil. Dice, el hombre logra el éxito en la medida o en una escala proporcional a las derrotas que tuvo que superar. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es hacer planeación. Planeación. La planeación es lo que nos ayuda a contrarrestar el temor a la pobreza. Digamos que el punto principal es no te hagas amigo de la pobreza. Así de sencillo. Y otra cosa, mencionabas el enfoque. Algunas personas estamos acostumbradas a intentar hacer muchas cosas a la vez y a la vez no resulta nada. No nos enfocamos en nada entonces. Exactamente. O sea, el enfoque te refieres a una cosa a la vez o... Porque entonces nos estamos enfocando en el fracaso y no en el logro. Entonces, la ciencia del logro es enfocarnos a una planeación hacia dónde quiero ir, qué quiero lograr específicamente y enfocarme solamente en eso. Entre más te enfoques en tus miedos, más te van a pasar. No sé si les haya pasado en ocasiones que de pronto te empiezan a suceder cosas, que dices, ¿por qué de pronto me empiezan a suceder todas estas cosas cuando estoy tratando de avanzar? Porque entre más te empiezan a pasar, más grande empiezas a ser tu enfoque y tu atención y tu dirección hacia ese punto, hacia lo que no quieres. Son las famosas rachas, ¿no? Que decimos, ay, es que estoy en una rachita y te pasa una cosa y te pasa otra y total, se te juntan dos o tres, pero quiere decir que nosotros mismos las estamos provocando, o sea, nosotros mismos nos estamos generando eso. Es que lamentablemente solemos pensar más en lo que no queremos que en lo que queremos. No tenemos una disciplina de pensar en lo que queremos. ¿Cómo funciona que es nuestro subconsciente al momento de decir, no, pues yo soy siempre positiva, pero en realidad en el fondo no lo estamos siendo? ¿Cómo funciona este consciente, subconsciente? Yo siempre les recomiendo hacerse preguntas. Estoy teniendo los resultados que quiero, estoy teniendo la vida que deseo, estoy disfrutando de las cosas como deseo. Las preguntas son un excelente método para romper los patrones mentales. No hay un solo pensamiento, cualquiera que sea, que pueda permanecer ante la acción de las preguntas. Aprende a hacer preguntas inteligentes. ¿Cómo sí? ¿Cómo sí es posible que yo logre esto? ¿Cómo sí es posible que pueda ganar más? ¿Cómo sí es posible que pueda crecer? Y el cómo sí empieza a que tu cerebro empieza, ah, si va en serio, vamos a generar soluciones, claro, esto es rápido, sí, sí podemos. Una pregunta puede romper cualquier patrón mental de pobreza. Ok, eso es bueno, cuestión de las preguntas para romper patrones. Pero hay personas que piensan o creen que están haciendo todo para realmente tener esos logros o cumplir el objetivo, pero la realidad es que no. O sea, ¿cómo te das cuenta que realmente no estás haciendo lo suficiente para lograr tus logros? O más bien, perdón, para lograr tus metas. Viene una medición, fechas. Ok. Para el 2017, sí, para el 2017, ¿qué te gustaría estar haciendo? Ok. ¿Qué acciones vas a tomar para estar logrando eso que quieres tener en el 2017? Y estar evaluando cuáles son las evidencias de que realmente estás tomando acción. Si no estás teniendo evidencias, si no estás avanzando y si no estás teniendo un resultado y si no te estás acercando a tu meta, entonces no estás siendo la persona, no estás teniendo los pensamientos que debes de tener, ni estás teniendo el enfoque que se necesita para llegar allá. No pasa, bueno, tienes que regresar otra vez y empezar a cambiar. Ok, muy bien. Ahora se vale intentar, intentar, intentar hasta lograr. El tema es que la gente se frustra cuando no logra. Con el fracaso. Sí, exactamente. Entonces, ese es otro temor, el temor al fracaso. Entonces, vamos a procurar pasarlo tantas veces sea posible hasta que ya no nos haga ningún ruido el intentar y no lograr. Ok, bueno, esa es otra pregunta que te quería hacer. Por ejemplo, intentaste una vez, no funcionó. Intentaste dos veces, no funcionó. ¿Hasta cuánto tiempo tienes que intentar para decir, sabes qué, por ahí no es, o sea, sabes qué, cámbiale de camino, enfócate en otra cosa o algo? Muy buena pregunta. Mira, yo pienso que, yo pienso que de alguna forma hemos tenido casos de éxito de los grandes empresarios, de los grandes inventos científicos que han pasado hasta de 10, 20, 30, hasta mil, ¿no? Sí. Entonces, no hay un límite. Yo creo que tú tienes que seguir una pasión. No sigas un número. No sigas, no hay que seguir un número, sino una pasión. Si realmente esto te apasiona, qué mejor que puedas pasar tu vida haciendo lo que te apasiona y tratando de alcanzar lo que te apasiona con tu corazón y con tu alma, que tratando de estar persiguiendo algo que no te gusta, que no disfrutas, que no te llena, pero eso sí, tuviste, te fue bien, pero nunca lo disfrutaste y nunca estuviste pleno. Entonces, qué mejor disfrutar la pasión. Entonces, lo primero es encontrar nuestra pasión. Sí, exactamente. Algo que te hierva aquí adentro, que te digas, ay, ¿cómo es que se siente? La pasión se siente en ese revoloteo en el estómago de que dices, esto es lo mío. Cuando estás enamorada, por ejemplo. Ah, digamos que eso lo podemos tomar de ejemplo para el resto de las cosas. Exacto. Lo que sientes ahí es, lo puedes aplicar en todo. Ahí elógicamente funciona eso. Mi maestro John Gritter decía, si usted se encuentra triste, por favor búsquese una novia, pero a lo que él se refería, no a una novia física, sino a una novia mental. Enamórate de algo para que eso te llene de pasión y te vuelva a revivir. Y vamos en el enfoque. No te enfoques en lo que no tienes, no te enfoques, enfócate en lo que quieres tener, hacia dónde quieres ir, cómo quieres que sea tu vida. Y este 2017 tenemos mucho trabajo que hacer y no se empieza el primero de enero, señores, se empieza ya. Es más, ya vamos tarde. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Rubi. ¿Dónde te podemos localizar? Mi celular es 8112-666656. Tengo mi taller de coaching que es del 10 y 11 de diciembre. Apúntense porque... ¿Qué significa el taller de coaching? Excelente, muchísimas gracias. Coaching para los negocios. Me pueden hablar y les doy descuento. Muy excelente. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué te parece si nos quedamos aquí platicando? Pero mientras nos vamos a la cocina con Pablo y Marifer. Gracias, chicos, por supuesto. Y fin de semana futbolero, allí en el fútbol. Pero Marifer, platícanos, ¿qué ocurrió el miércoles con este partido de Tigres-Pumas? Tigres-Pumas. Híjole, la verdad es que muchos hacíamos a Tigres ya casi, casi de mil años. Tigres en el final, a contra Pumas, pasó el tercer lugar, no pasa nada, ¿no? Y de repente, como que empatan dos por dos, partido complicado. Y la verdad es que Tigres empieza ganando y como que medio se confió, como que nosotros un poquito más de benevolencia con el presidente de Tigres-Pumas, cae el empate de Pumas, lo vuelve a irse arriba al equipo de Tigres y termina empatando a los dos. ¿Qué ventaja tiene Tigres aquí para mañana? El partido es mañana. El partido.